Bueno, en este momento nos encontramos en la vereda San Miguel, donde la Asociación de Productores de Quínoa ya llevan adelantado un cultivo. Hablamos con el representante legal, con una de las socias, que es la dueña de este terreno, y con el jefe de desarrollo económico. Por eso en el día de hoy estamos visitando este cultivo, ya que pudimos organizar y se pudo dar el apoyo para la organización de esta gran asociación. Nosotros somos nuevos en el mercado, llevamos hasta ahora 6, 7 meses trabajando con la asociación y por fenómenos de tiempo no habíamos podido cultivar antes. Ya llevamos 3, 4 meses con los cultivos, estamos hasta ahora experimentando para ya en un mes, mes y medio, estar empezando a cosechar los primeros cultivos que se hicieron. Tiene unas características especiales y a nivel nutritivo, pues es muy bueno. Y lo que estamos viendo es que, y se han hecho los experimentos y los tenemos en diferentes sectores del municipio. Tenemos ya cultivo aquí en San Miguel, tenemos en San Eugenio, en Alto Charco, La Unión. Entonces vemos que es un producto que es de fácil adaptación a los terrenos que tiene nuestro municipio. Y se dio en el momento y lo pudimos aprovechar y hicimos una asociación de 6 socios y estamos en esto como para variar, de cambiar los cultivos de solo papa, arbeja. Y otro producto muy bueno es que la quinoa como tal mejora la estructura del suelo. Ya se han hecho, se pueden hacer postres, afiaco, se puede hacer arepa, muchas cositas. Se apoya a todos los cultivos, estamos a nivel de fresa, papa, arbeja, todo lo que sea agro lo estamos apoyando. Pues para nosotros es de gran importancia que personas que tienen unas ideas de negocio con productos diferentes y que vemos ya los resultados porque, como podemos ver al fondo de las imágenes, ya es un cultivo en etapa ya prácticamente de producción y casi que empieza ya la recogida o digamos el proceso de recolección de este cultivo. Entonces, por la parte de la Secretaría lo que ha querido es apoyar y fortalecer a todo este tipo de ideas de negocio que hay en nuestro municipio. Cada socio tiene, en este momento para empezar, 3.000 metros cuadrados de quinoa. Trajimos a este que de pronto es el más cercano para que ustedes puedan observar, pero cada socio tiene su cultivo en este momento. O sea que en términos de mes y medio, dos meses, ya podemos tener una producción de unas 4 o 5 toneladas de los socios. Porque pinta bien, la idea es mejorar, trabajarla y poder hacer el valor agregado. No solo, porque ya tenemos los clientes que nos van a comprar, pero la idea nuestra es transformar este producto en harinas, en hojuelas y nosotros mismos sacar todas las licencias para nosotros mismos poder comercializar el producto. Bueno, el mensaje para todos los cibateños es de que logremos fundamentar nuestra idea de negocio, podamos llegar a un feliz acuerdo con todas estas ideas de negocio que se tienen y poder proyectarnos a nivel asociativo o a nivel microempresarial. La Oficina de Desarrollo Económico está ahí para servirle, las puertas están abiertas y los espero en mi oficina.